Yo, yai, que lo que es, bro Mayi, que estoy diciendo Eso no te va a traer na bueno pa' tu vida, bro I'm telling you, bro That's nothing good for your life Ahora viene si me dice que no siente nada Lo que yo siento ya no vale nada Toda fue una historia desatisbrazada Eso sin motivo tanto me ha traído Tú me viste con una loca, nada más hablaste, morbo Te enamoraste del amar y yo soy un estorbo Todas tus cicatrices andas con el porbo Eres una demonio que pide un velorio Vuela, vuela mariposa Y aunque yo meta su mano Se le marchita una rosa Vuela, vuela mariposa Y aunque yo meta su mano Se le marchita una rosa Y ahora viste Cómo todos se fueron Es que aquí nadie espera Y encontrarme quisieras lo sé La chica mala vida ya conoce la soledad Y el cigarrillo compañero Yo no te puedo La vida se nace No viene con manuales Como la música pone sus compases Cuando vas a entender Que la familia es la base Mi abuela me decía Mi abuela me decía cuando lo lograba Mi hijo así se hace Que nadie te rechace Y todo el que se acerca tiene que comportarse Porque pa' bueno es que se nace Porque pa' bueno es que se nace Vuela, vuela mariposa Y aunque yo meta su mano Se le marchita una rosa Vuela, vuela mariposa Y aunque yo meta su mano Se le marchita una rosa Hey yo bro Marcos para uno ganas flertes Me dicen por ahí Que tú te estás dejando dormir, loco Tú sabes que tú eres mi inspiración So Ponte pa' la vuelta, loco No te dejes dormir Que yo apuesto a ti Y muchos tigres apuestan a ti So Mete mano, loco Recuerda de you first time, loco Cuando tú metías mano So, ya tú sabes Espero que tú vaya bien, loco No te dejes dormir, 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 loco